... Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta gala de clausura. Estamos hablando de la 32ª edición, ahí es nada, del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Villamuriel de Cerrato. El premio a la mejor interpretación de reparto para Miguel Barajas. Da gusto, la verdad, estar aquí haciendo teatro y viendo todo este salón repleto de gente. Esto nos da un subidón a todos los actores que ya lo quisiéramos. Y al premio al depo de la actor es para Luis Miguel Olcato. Realmente el premio es poder venir y representar. Hace muchísimos años que llevábamos intentando venir al Certamen de Villamuriel y sabemos que seleccionar teatro de un solo actor es arriesgado y tenemos que dar las gracias al comité de selección porque este año han corrido el riesgo y nos han dado la oportunidad de representar aquí. Y el premio es para María Simón Poscopel de Alba en Bebé Agordo. Gracias por premiarla, gracias por premiar a Bebé Agordo y a María Simón. Y nada, yo espero que disfrutaseis mucho de la obra y de su gran interpretación, desde luego. Y muchísimas gracias a todos. A la mejor dirección es para... Javier Bermejo, con un subidón a la señora Simón Poscopel de Alba en Bebé Agordo y a la señora Simón Poscopel de Alba en Bebé Agordo y a la señora Simón Poscopel de Alba en Bebé Agordo. La señora Simón Poscopel de Alba en Bebé Agordo es para... Bebé Agordo de Malcoata. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sabemos hablar en público, ninguno de los dos. Ha quedado claro. No sé qué decir, muchas gracias a todo, al público. O sea, es muy agradable encontrar esto lleno, tanto el Día de la Función como hoy. Da mucho gusto. Lo has dicho antes y es verdad, para un actor, para una actriz es lo mejor. Y no sé, nos habéis colmado hoy. Estamos encantados. Muchísimas gracias. Villamoriel, muy grande. Muy grande. Gracias. 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 Gracias.